Sí, por aquí pasó. Ese día estaba ahí. Llegó de pronto, sin darme cuenta. Apenas nos miramos. Saber lo que uno busca, es vivir con la convicción de saber lo que uno es. Si viera que nos dijo su nombre. Nuevo cigarro rodeo, para gente con carácter. Nuevo cigarro rodeo, para gente con carácter.